En sesión, disfrutá estas fiestas con Simons. 30% de descuento en sillones, 35 en colchones y hasta 40% en almohadas. Simons Beauty Rest, el único descanso sin interrupción. Vamos a hacer algo que no hacemos hace mucho tiempo y que es injusto. Le brindamos un caluroso y fuerte aplauso al doctor Eduardo Feynman. Ahí está. ¡Qué lindo, doctor! ¡Gracias! Yo propongo brindarle un fuerte aplauso, caluroso, apapachador, a Luis Novares. ¡Ay, sí! Somos una manga de pavote que nos aplaudimos entre nosotros. Pero bueno, mirá qué fácil. Hay otra gente que estropea. Amigos son los amigos. ¿A ustedes les gusta que los aplaudan en público? A mí no les da vergüenza. A mí me da muchísima vergüenza. El público, ver al público, verle el rostro de la gente cuando te toca ir a dar una charla. Eso es una complicación. A mí me viene el trauma desde que era chiquita y en el momento del día de tu cumpleaños. Un trauma por día. Está patética. ¿Qué trauma, Valeria? Me envidia porque yo soy mucho de medicina. No, porque soy otro trauma. Tengo por la cantidad de traumas. Cuando me cantaban el feliz cumple y todos te miran que estás por soplar la velita. Es bravo eso. No lo soporto. Nunca lo soporté. Siempre te costó eso. Es el peor momento de mi vida. Por eso odio mi cumpleaños. ¿Cuándo cumple los años? 7 de marzo. Ah, estamos por ahí cerca. Odio que me saluden. No le gusta. ¿Y a usted cómo? ¿Qué? ¿Le gusta su fiesta de cumpleaños? No, de ninguna manera. No, no. A mí se escapa. No, no, desaparezco. Desaparezco. No, no, odio ese día. Yo estaba en Europa. Desaparezco. Eso es nivel, ¿eh? Todos tienen un problemita. No, pero yo no por la edad, ¿eh? No me molesta la edad. Me molesta ser protagonista ese día. Yo soy muy tímida. El protagonista no me molesta, me molesta la edad. No, pero yo me arrepentí porque para los 50 no celebré. Entonces he pensado que el año que viene que voy a cumplir 55. Debería ser una fiesta. Ay, me encantaría tener una fiesta. ¿Sabe cuánto que no tengo una fiesta? Y hagamos, pensemos, para los 50. Pero algo así como con importancia. Pero que no te toque una tormenta como la de ayer. Tremendo ayer, ¿eh? ¿De dónde salió esta tormenta tan fuerte? Estaba pronosticada. Es información, es una complicación, pero se confirma la segunda persona fallecida en La Plata. ¿En serio? Tremendo. Por la caída del árbol. La verdad que vino, se voló parte del techo del Estadio Único de La Plata. Zona Sur. Bueno, ¿cómo te fue viniendo allá? Yo vine, nada, yo hoy postié, te robé en Twitter al programa. Telepiana estaba negada de bote a bote, así que vine muy a paso de hombre. Tardé una hora y media más de lo que tardo habitualmente. Y en la zona sur, Guernica y todo, había mucho árbol caído. Mi parque estaba todo inundado. Estaba todo inundado porque yo me levanté. Y no pensé que era... Bueno, vos sabés que la zona de la avenida Hipólito Yrigoyen, Avellaneda, Lanús, desde que yo tengo uso de razón, se inunda. Pasan los gobiernos, pasan los años, siguen los artistas. Porque, en serio, no pasa nada. Sigue exactamente todo igual. Qué várbaro. Todo igual. Pero qué tormentón, ¿eh? Una cosa muy impresionante. Dice Berengua que no estamos en una situación extraordinaria, que estamos dentro de lo que suele llover. Para mí es rarísimo, digamos. No, es diciembre, chicos. ¿Y? Ayer fue el único día pre-verano, así, pero después tenemos un diciembre espantoso. Hoy parece que estamos en el Niño, con lo cual va a llover, 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 llover. ¿No es la niña la que llueve? No, el niño. El niño. El niño, tiene razón. No digas. El niño es mojado. No tiene remate, no encuentro remate de esta situación. Estoy hablando de lo mejor. Me llora el niño. Ustedes tienen la mente realmente podrida, ¿eh? Es increíble, Eduardo. Es increíble la vida. Ahí habló, mirá. Ahí habló. Los monseñor sin... Ah, mamita querida. Eso lo hace el chaluto. ¿A usted le gusta que le festejen las cosas, Rosales? La festejación. En el año, hace unos años que no me gusta mucho que lo festejen. ¿No le gusta? No, hace unos años, pero... ¿Pero pasó algo? No, no, porque me estoy poniendo viejo y eso no me gusta. No. Pero... ¿Cómo que no? Pero lo superé. Lo superé porque la última vez que dije... Es cuestión de animarse. Te animás una vez y ya después no... Al contrario, la pasás bien. ¿Qué dice Lolo? No, Lolo me dice que a mí que me gusta que me festejo, que hacer festejo, si querés me lo hace. Cuando discutimos lo del pase aquel de la rural. Sí. Pero porque, ¿dice la edad a usted, Rosales, o no dice? Sí, obvio, obvio, obvio. ¿Cuánto? De otros, de otros. De otros. No es nada, Rosales. Ah, haces sopercha. Sí, pero cómo es. Pero a los que no se animan, consejo, de verdad, a los que no les gusta, traten una vez de dejarse querer. Llevar. Que otro te lo festeje, otro u otro organice la fiesta y vos ir. Y después te relajás y la pasás re bien y todos te quieren y te ayudan. ¿Pero te hicieron alguna vez una fiesta sorpresa? No, sorpresa, sorpresa no, pero lo peor que me pueden hacer. Permití que me hicieran una fiesta, que antes no lo permitía. Y estuvo muy divertido. Yo puedo pedir una cosa si vamos a hacer una fiesta de cumpleaños que me consigan. Sí, dale. Vale. Que es un número, un par de números de Lía Cruzet. Ah. Quiero que venga mi cumpleaños de 15. Pero murió. Ah, no, no murió. No, Valeria. ¿Veamos a matar gente? Valeria, para de matar gente. Bueno, igual, puremos, ¿cuánto es? No, es joven día, debe tener nuestra edad. Bueno, yo la vi hace poco en un espectáculo que ella era el número musical. La buena salud, ¿eh? Era 30 minutos, el mismo pasito, pero tenía una particularidad que nunca vi. Tenía un muchacho al lado que decía que arengaba a la gente. Entonces ella cantaba el tipo, vamos, vamos con la reina Lía, ¿viste? Para que la gente no deje aplaudir. Eso quiero hacerlo, yo le arengo. Garpa. ¿Sigue haciendo show? Me parece, una vez le hice una nota, es una mujer sumamente agradable. Sumamente agradable. Que la pasó fea, tuvo una situación de salud fea. Bueno, había estado complicada. Sí, totalmente. Tenía pensado a Rafaela Carrá para usted también. Ay, yo cuando era chiquita la imitaba, tenía el disfraz. Ya hacen euros eso. Amo a Rafaela. Pero acá tenemos... No, ya está, ya lo tengo. Lo estoy viendo. Yo puedo hacer Rafaela, yo me hace todos los pasos. No, Rafaela de verdad. Hacía zack, así. Prefiero que venga Lía. Y atrás ustedes de bailarines. ¿Viste los bailarines de Rafaela que se mataban bailando? No nos favorece el número. ¿Por qué no? No, pero mira, escucha esto, mirá. Explota, explota el show. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Con el dolor de ciático que tengo, olvidate. No, pero yo soy Rafaela, ustedes son los bailarines. Ah, y voy a decir que tocó sí. Y bailarinas en la coreo. Bueno, tenemos. ¿Usted es senador, senatore, ché la fa a aportar el Queen Argentina a Rafael La Carrá? Es el salto. Ah, ya tenemos el claro. Es lo que es lo que es eso. Está muy bien, ¿eh? Sí. Sí. La podríamos llamar para el pase alguna vez. Sí. Qué lindo sería. Ay, qué lindo. Totalmente. Gestión doctor sin. ¿Qué otro número podríamos tener? Pensemos. Un número para el cumple de cincuenta y cuántos. Cinco. Cincuenta y cinco. ¿Eh? Ráfaga, por ejemplo. No. No, Ráfaga. Ah, no, estoy sordo como una tafra. Bueno, ¿qué quieres decir? Un audífono, un regalo. La abuela. Claro, ya tenemos el regalo. Son cincuenta y cinco. Claro. Aparte, no, estoy oficialmente sordo, ya les dije, no, que perdí el 30% de audición de ambos oídos. Ahí lo tenemos. Gracias a esta porquería. Sí. ¿En serio? ¿Esto es Ráfaga? ¿Esto es Ráfaga? Sí. Sí, el troma. Porque lo sás muy alto. Bueno, bueno. Antonio Tormo. No, no es Ráfaga. No, no es Antonio Tormo. No, si en la mesa dicen la edad, chicos. No, no, nadie dijo nada. Sí, yo sí. No, la edad la dice el que quiere. Pero es más que vivimos en esta mesa. ¿Quiere cuenta la edad y el que no, no, y no pasa nada? No pasa nada. ¿Qué tamaño? No hablo de mi vida privada. Igual que noticia. Te pone, Luis Novaresio, cincuenta y cuatro. Ah, sí. ¿Pero es que te importa? Cincuenta y cuatro Martín Fierro, por lo menos. Claro. ¿Qué te importa? Hasta en eso. No, es muy personal. Antonio Tormo, un cantante de folclore de hace años. Tené un Antonio Tormo por ahí, Cacha, para que... Sí, bien acompañado. Por una... Bien acompañado. No me dijiste que te quedo más sordo. Te regalan Antonio Tormo con una treinta y ocho y dos balas. No, no, no. Era muy importante en su época. Sí, me la sé toda. Ahí está. Para Rosa Melano es esto. A ver. Ahí viene. A ver. Chicos, con este bien. Esto no es un tema de cumpleaños. No, no, no es para Antonio. No, el tema de cumpleaños. El arpa, encima el arpa. Está más cerca de tocar el arpa que el avión. Después de esto te tenés que ir a tequila para levantar. A cocodrilo. A ver. ¿Arranca? Arranca. Ahora sí se puso. Ah, que... En el rancho de la camincha cantaba este. En el rancho de la camincha. No, fue este que me importa lo que... Rancho de la camincha. Qué mal que venga Antonio Tormo. Eso es para... Va. ¿Aparecio? Eso es para las 4 o 5 de la mañana. Están todos borrachos. Con la pizza. Y la vuelta de la pizza. Después del malbé. Vamos con Lía Cruz. Rafael Lacarrán. Rafael Lacarrán y Lía Cruz. Y Antonio Tormo. No, Antonio Tormo no. Antonio Tormo no. Y los parchís. ¿Los parchís? Me las sé todas. Che, Palito Ortega. Y Palito Ortega. Viene con Lalo Franzen. Con Lalo Franzen y hacemos un recorrido de Palito. Palito te levanta todas las fiestas. Porque nunca antes... Sí, aparte, ¿quién no sabe una de Palito? ¿Quién no sabe una de Palito Ortega? No, no lo invito. Dale, dale, hacelo. Porque nunca antes yo estuve enamorada. No, no se lo sabe. Esperá, y hace el negro. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo es? Sí. Es el mismo. Hace 30 años que lo invito. Claro. Yo no imito a los personajes, sino que lo imito a Claudio Riva. Me gusta más el de Palito. ¿Cómo es Palito de vuelta, Rosales? Porque nunca antes yo estuve enamorado. Canta, jamás. Rosales son las más personas, Palito. ¿Y el negro? Para. La gente en las calles parece... ¡A cantar! Así enamorado, no sentí jamás esa sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente. Gracias al amor. La felicidad. Muy bien. Y ahí te agarramos y te regoleamos para arriba. ¡Vole! No, no sé qué tiene que ver. Porque por ahí podemos hacer un número de invitación. Me dice Lolo que haces a Cristina. ¿Qué invitás a Cristina? No. Lo agradezco. No le invito y no ganas. Por ahí, claro. No, no le pongo muchas ganas. No le está poniendo ganas. No, a ver. Ahí es necesario. Ahí está, ahí puede entrar. Gracias. Hoy no hay choripán porque yo... A todos, a todas. Acá estamos. Es maravilloso. Después no salimos al aire. Después no salimos al aire. Sí, palito sería una gloria. Luis, pero no fiesta de disfraz, ¿no? A mí no me gusta el disfraz. Ustedes vieron que en las fiestas muchas veces la persona que cumple lo que cumpla entra con una canción muy particularmente elegida, ¿viste? Como que no está en la fiesta hasta un momento. ¿Cómo que entró? Si tú que estás adentro. Como en los quince. Como en los quince, claro. Y rompe la torta. Sale adentro la torta. De la torta o de donde se pueda. Entra con alguna canción en particular. A ver, ¿con cuánto gustaría? Sí, no, no. Me agarran así. Una de Ava. Porque hay gente que le gusta el lentismo, ¿viste? En una época que era Angel de Robbie Williams en toda la fiesta de quince. No, no da. Y después hay gente que empezó a meter salir arriba, salir con temas bien, bien pulpar arriba. Claro, es un estilo también. Yo creo que no. De Champions, por ejemplo. Claro, voy a ver de Champions usaba. O Rapsodia Buena. Ella me encanta. Ay, me gusta. Me viene así como algo de Brasil, pero tendría que hacer una cosa de... Una Daniela Mercury. Sí, la Daniela Mercury es amiga tuya. Nos hicimos amigos con Daniela Mercury. Sí, treinta años de amistad. Sí. Lanza Perfume. Lanza. Ah, Rita Lee. Rita Lee. Rita Lee. Rita Lee Garpa. Ahí está. Ahí se apagaron las luces del salón. Ay, qué lindo. Nosotros ya estamos con copa. Quinta copa. Sí. Empieza el humo. Olvidar. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Lo estoy yo también, lo estoy viendo. De vuelta el humo, el humo, el humo. Ahí viene el humo. Y aparece Canuso Lombardi. ¿Qué hace? Le van a decir, ¿cómo te va? Es lacrimógeno. Y se empiezan a escuchar los tambores. Los tambores de Bahía. Y aparece con el tambor, ¿quién? Eduardo Fey. Vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Lolo viene con... Con las maracas. Con las maracas. Es lo que te tocó. Es lo que te tocó. Es lo que te tocó. El reparto vino de esta manera. Vino así. Venís acompañado con Maxi. ¿Y las panderetas? ¿La pandereta? Willy. Él aborda. Mirá qué buena onda. Sonido muy alto ese. Un presupuesto, ¿no? Carrá, Daniela Mercury. Sí. Pero todo lo vale. Tu vida no lo vale. Sí, no vale. Lo que has vivido no lo vale. Ah, sí. ¿Qué pasa, señor Cho? Sí, puede entrar con el gatito. Bata de gato. Siempre tenemos que invocar el gato cuando claro. Vilouta también puede traer a Pocho. Ah, pensé que hablaba. El gato. ¿De Vilouta? Sí, Pocho se llama. Sí, Pocho. No, no, gato miau. No es la pantera. No, gato miau. Carmera para pelo. Sí, compra. Gato divino. Carmera para pelo. Compra. ¿Eh? Sí, tindura para pelo. No, nadie diga. Sí, Vilouta. Y Fema también. Lo voy a mostrar el gato. Pocho es lo más. ¿Qué color usa Vilouta? Villanahoria. Qué feo. Ya es un color diferido. Es Pocho. Ah, es el gato de Vilouta. Ah, con esto era... Pocho, Pocho la pantera. No, Pocho la pantera. Este sí que es más de cárcel, ¿no? No, sí, este sí. Rafael. Ah, el doctor sí dice cárcel. ¿Por qué para el doctor sí? Y ahí todos señalamos a clave. Al hijo de Pucca. No le gusta el trabajo. Al hijo de Pucca. Él vive de la calle. Al hijo de Pucca. No le importa. Ahí estamos parados arriba de los parlantes. Sí. Y no puede faltar un Cristian Castro. Sí. Un azul de Cristian Castro. Sí, eso sí. Me la sube. Me rompe todo. Rompe, es el momento del azul. Buscame un azul de Cristian Castro. Sí, nosotros tenemos que hacer fiesta juntos. Te terminó. Mientras lo busque Cacha, vamos a recordar que... Cristian Castro, con C de casa. Cristian Castro, antes de irse a dormir, se toma la mema. Ustedes saben. Toma la mema. Dijo que sí. No te estoy conozco, pero ya viene. Lo consumó. Lo consumó. ¿Esto es para trencito o no todavía? No, esto es para arriba de la fila. Sí. Con la mema. Con la corbata. Ahí viene. Esto después de... ¡Majul! 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 Ahí viene. Ahí viene. Ahora, ahora. ¡Majul! Perdón. Majul como el mar. ¡Majul! Hola. ¿Qué pasa, chicos? Por favor. Hola. Alta, Majul, ¿eh? Hola, hola. Perdón. Majul. No me pareciera yo eso, chicos, por favor. ¡Está buenísimo, está buenísimo! ¡Es re lindo, re lindo! Me encantó. Invitamos a los compañeros más cool. Y después tenemos que hacer una recorrida por la música de nuestra época. ¿A vos te gusta más la cama sin hueso? ¡Sí! Yo les quiero pedir... Yo pienso que también tenemos que invitar, por ejemplo, un laje que te pone arriba. O sea, que enseguida viene... ¿A día de dónde? Arriba, de ánimo. En el aire. ¿Por qué se imaginan entrando Antonio Laje? Con Ava. Un Ava, ponéle claro. Con Dancing Queen. Con el Danubio Azul. No, Dancing Queen. No, con están lloviendo... A ver, a ver si se cancha que esto... Esto es Laje. Entra Laje. Y reparte 45 para que se quede pegar con Chávez. ¡Con tres balas, vamos! Ay, este tema me mata. No, no, levantemos. No, 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 no. Otra cosa, un poco más arriba. Bueno, pasó Antonio Laje, gracias. Si ponemos esto, se te van los invitados. Deje su regalo en la canasta, ponemos una canasta en la puerta para que metan los regalos. Claro. Entra Moria, porque también tiene que venir Moria del canal. Ah, Chiribín, Chiribín. Moria, ¿qué le ponemos? Y Rubén Raga. Una cosa de YMCA y un 80. Un Village People. Un Village People. Un Village. YMCA y YMCA. O el tema que usaba cuando hacía el reality, cuando yo me muera. Ah, con este saltan todos. Esta hace toda la pista. Rosale hace la coreo. Sí. Rosale, bailá con Moria. Mirá que no sé cómo es. Vamos, Rosale. Vamos, mirá a Rosale. Y. Y. M. C. M. Tierra. Mirá, a ver. Ahí viene Moria. El lado verde de Rosale. Pero tienen que venir uno vestido de policía, de indio. Todo policía. Indio no. Y acá quien entraba, Moria. Moria, Moria, Moria. Ah, me gusta. Moria con toda la troja. Ahí viene la coreo, pará. Ah, no sigue. Sí, Moria roba un poco. Se vio disfrazado de indio. El alba, la fiesta. Ahora viene, ¿eh? Lo seguimos a usted, Rosale. Dale, vamos todos. Vamos. Vamos, Rosale. Y. 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 Es muy bueno. Bueno, y ahora, llega el momento, entra Gustavo López con todo el equipo de UNA. A ver. Ah, un buen momento. De UNA, un buen momento. ¿Y con qué arrancan? Ay, no sé. Luis Miguel. A ver, Luis Miguel. A ver, ¿cuál? Coreo, ¿eh? Coreo. Porque viene, viene Coco Ramón, todos haciendo la coreo. Viene, viene, viene. Chao. Tiene que ser todo para arriba. Raúl Fernández, vamos, vamos. MP, MP bailando. MP viene después con yo. Esperá. Buda. Chibula Palacio. Cuando calienta el sol. Otra coreo de Rosales. Aquí en la playa. Otra de Rosales, ¿eh? Vámonos, ahí en la playa. Sí, porque López da todo bronceado. Árido, facha, camisa blanca. Abdominales. ¿No? Para el pizarro. Para el pizarro. Para el pizarro. Para el pizarro. Para el pizarro en la playa. Sí. En Pará. Garpa, garpa. No, cómo. Nuestra mesco. Oh. Otra coreo de Rosales. ¿Va a haber familia tuya, tías, todo? Yo prefiero que no. Ah, te iba a decir, porque te va a finar que te muere. Yo prefiero que no. Mamá, no venga. Te pasan un té con ella. Muy bien. Ahí pasó el equipo. Claro, bueno, pasó el equipo de una. Buen momento. Vamos, y ahora sí, llega Johnny. Él llega Fantino. Nos queda Johnny y Fantino. Para, 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 para. Fantino, esto es Fantino. Los palmeras. Santa Fe. Muy bien. La provincia de los barrios. ¿Qué tiene Santa Fe? ¿Sabucay? No, esto es corriente. Ah, bueno. Santa Fe es el alfacore medec. No, no entiendo. Bien. Cuidás que hasta el italiano. Llévame contigo, quiero estar contigo. Ahí entra Dayana Lombardi. Mirá Dayana, mirá Dayana, mirá Dayana, como vino. Y tú, cucú, ¿eh? Ahí viene tronco, ahí viene tronco, mirá tronco. Mirá Capo, mirá Capo allá con dos, el Capo haciendo claro. Ahí viene Pesci con el bebé. Sí, bueno. Y Pesci. Pipi Noel, lo siento. El Pipi Noel. Qué lindo, qué corio, ¿eh? El Jafo, Jafito. El Jafo, no. Le quiero pedir al Jafo que me comunique ahora con John Lennon. Quiero hablar ahora con John Lennon. Adiós. Muy lindo. Le diríamos que pensaba ahora en Johnny. Ahora viene, sí, el equipo. Yo diría un Ava Naguila. Ava, una cosa. Sí, claro. Ahí viene Johnny. No, leímos el pensamiento que está. Un poquito más arriba la Ava Naguila. MP viene ya vestido con un atuendo también. Sí, claro. Con el vientre. Sí, una palacio. Ahí está. Tenemos un Rosales. Qué malísimo. Todo el equipo. Acá hay que abrazarse, ¿no? Hay que abrazarse. Sí. Linda que es la musica. Ahí viene Jonathan con el tapen y los Nietzsche. Claro. No hay fiesta más genial que la cuida. Que una fiesta podría. Casamiento. Ah, totalmente. Ahí va más rápido. El baile era así. Ey, ey. Ey, ey, ey. Ahí viene MP. Solo de MP, vamos. Y falta Eduardo. Ahí está. Y Eduardo con el equipo, al final, nosotros con qué entramos. Mamá, no sé, elijan ustedes. Yo a esta altura estoy. ¿Eh? ¿Con qué música? Voy a ir de Champions. Eh, voy a ir de Champions. Vamos, bien. Me encanta, bravo, muy bien. Me encanta, me encanta. ¿Y qué entras vestido como Freddy? Ah, mamá mía. Mamá mía. Mamá mía. No me gustaba. No me gustaba. Mamá mía. Haciendo palmas. El que no hace palmas. Sí. Un chavito. Qué lindo. Mamá mía. ¿Tenemos coño, Rosario Néstor? Mamá mía. No sé si agarra una guitarra o un arma. No tengo claro lo que está haciendo. Ojo, por favor. Este es Junior. Un día, claro. Estrallador. Dedicado a la jefa de la banda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque tiene que leer, ¿no? Ah, daño. Caca. Caca. ¿Puede ser? Vamos, Edu. Mamá mía. Te encantó. Te encantó. Mamá. Mírame si no hay que hacer. Qué buen. Qué buen. Qué buen tu día. Escuchame, conseguimos. Canje para champán. Canje para bebida. Canje para una buena barra. Sí, barra. Una barra con tragos, cócteles y todo eso. Araña mía. Desenchufe el lado de sales que está como... ¿Qué? No. Yo quiero que haya puestito. Acá, acá... ¿Food tracks? ¿Food tracks? Pancha. Carina Labraña te organiza los food tracks. Y los food tracks. Pancho, Pancho. Sí. Pancho, sí, exactamente. Pancho. Puedo ver todo. Pancho, asado, sushi. Lo que usted quiera nada más. Y todo. Comida étnica. Pernil, hacemos el pernil. Pernil, rico, rico, rico. Con el pernil. Y botellitas chiquitas de champán, de vinito blanco. ¿Viste esas botellitas individuales? La pasta, la portada del doctor. No, y sabés... Y con la pasta que sobra, ¿qué hacemos? Con el chileo. No, botellitas chiquitas, viste que le pones ese coso que es la copa arriba. ¿Y de souvenir? ¿De souvenir? ¿La botella de champán con tu foto? ¿Qué te parece? No, no. El souvenir, este... Eh... ¡El gatito! Una bárbara. ¿El gatito de la suerte? Claro. El gatito, el gatito. ¿Y Cantén y se puede organizar los souvenir? Claro. Con Patané pueden armar camisa de souvenir. Hola Santiago, buen día. Buen día Luis, ¿cómo estamos? Aclaremosle a la gente, es nuestro director periodístico. ¿Qué hacemos de souvenir? Santiago, ¿te gusta un poco la idea que estamos haciendo? Buen día, buen día. Buen día, buen día. Lo chequeamos y después vemos. ¿Pero vos crees que hay posibilidades, Santiago, de esto? ¿Hay posibilidades? Yo me ocupo. Bueno, ¿qué souvenir hacemos? No sé, una bolsita con aroma a la banda, esas boludeces, no. No, algo importante. ¿Algo? ¿Y qué? Esa boludeces. Bueno. ¿Viste que hay souvenir que te dan? No, un táper con una... Un charuto. Un charuto. Es un pase charutero. El hipopótamo del tiempo. Ojo que eso me gustó. El hipopótamo. Eso que cambian de color. Los hipocampos que cambian de color. El hipopótamo. El hipopótamo. Muy de Mar del Plata. O la casita del viejo y la viejita. Vieron que la que sale, cuando está el viejo llueve. Nunca aprendí como cuando sale el viejo llueve, cuando sale la vieja no. Yo sabía, la bifel de Luján también que cambia de color, si está rosa lluvia. El hipocampo también. Bueno, yo creo que ya se va a echar las burras, ¿no? Acompañado puede venir con un, no sé, alejas en el cabello. No sale con lo que bailó, necesita un trasplante. No, 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 no sabes lo que bailó. ¿Cuándo es? 17 de abril. No sé qué cae el año que viene. 17 de abril, qué lindo. Si por ahí nos cae el fin de semana. ¿Alquilamos carpa? ¿Para qué carpa? ¿Y dónde nos metemos? Mirá, 17 de abril cae miércoles. Sí. Por lo cual lunes y martes ya no venimos a trabajar. No, está el preparativo, tenemos que preparar cada programa, tiene que presentar su correo. Ofrezco mi casa, no tiene ascensor, pero... No, está buena. Pero ¿por qué no vamos a descansar y pensamos bien? Dale, porque si no... No sé, no se me ocurre. Mamá mía.